Bienvenidos a todos y a todas a quienes también se fueron conmemorando hace poquito Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Loreto González Soy parte de la Unidad de Gestión Curricular y Desarrollo Docente En esta oportunidad me acompaña mi compañero Samy Navarro Samy, si puedes hacer un saludo En esta oportunidad vamos a hacer el taller de Google Meet Que es una plataforma de videoconferencia Samy es quien va a dictar esta sesión Va a ser una sesión grabada, que al término se les va a ser enviada a sus correos Para que puedan verlos ya después con más detalles, con más tiempo Y yo, mi rol aquí va a ser acompañar a Samy en el chat Con cualquier consulta que ustedes puedan hacer respecto de esta plataforma de Google Meet Y cualquier inquietud la iré canalizando por esa misma vía Así que esas son como las directrices centrales de esta sesión Así que le doy el paso a Samir Para que podamos comenzar con esta nueva sesión de Google Meet Espero que lo pasen muy bien Y cualquier consulta yo estaré por acá en el chat Samy, adelante Bien, buenos días Estimados y estimadas Muchos ya los había tenido en otras sesiones Yo sí, aunque no en la clase no es presencial Me acuerdo de mis estudiantes Bien, para el día de hoy Para esta sesión Porque en la sesión anterior había otros que estaban conmigo en la de Zoom Por cierto, un pequeño comentario Si tienen alguna otra duda o algo Pueden enviármela al correo que con gusto les puedo colaborar Y compartir otros links o tutoriales que les sirvan también Vamos a empezar entonces para iniciar una sesión en Google Meet La parte de Google es muy parecida a Zoom para realizar también clases virtuales La única diferencia es que Google trata de trabajar con grupos más pequeños No puedo repartir salas Mientras que en Zoom puedo repartir por salas Y en Google Meet Los archivos que quiero compartir Debo montarlos antes Adjuntarlos antes a la invitación que voy a hacer por Google Calendar Porque después para compartirlos en pantalla No puedo compartir archivos Puedo compartir pantalla Más no montar archivos como lo haría en otras plataformas ¿Ya? Son un poquito las limitantes Si de pronto quiero compartir un archivo aquí en el chat Lo podría hacer Pero allá en Google Meet no Bien, entonces para empezar les comparto mi pantalla Y esta es la que sería mi pantalla ¿Todo está menos mi pantalla en este momento? Sí Bien Esta es la que sería mi pantalla entonces Bien Aquí estoy en Google Yo tengo configurado mi perfil de Google Y si le doy clic acá Me salen todas las herramientas O las que me permite Google utilizar ¿Sí? Entonces ya sabemos que Google Meet está acá También puedo descargar Google Meet en mi celular Como una aplicación También puedo descargarlo aquí como escritorio O como complemento en la barra de Google Yo lo tengo acá Le doy clic Y esta es mi plataforma o mi pantalla de Meet Para iniciar mis reuniones Acá en la configuración que me aparece Meet Solo es para configurar lo que es audio y video Listo, así está bien No voy a configurar porque no lo voy a utilizar ahora Sino que voy a programar reuniones Y acá voy a poder iniciar o unirme a una reunión Introduce el apodo o código de la reunión Si quieres iniciar una reunión Escribe un apodo o deja el campo en blanco Listo Continuar Ese sería La Para unirme a una reunión Ahí está Iniciando mi cámara Mi video Unirme ahora Mostrar Aún no ha llegado nadie ¿Por qué no ha llegado nadie a mi reunión? Porque yo todavía no la programé Y no la He calendarizado Esta sería una reunión En la que sería, por ejemplo Que alguien me invitó Me envió Voy a pegar el micrófono acá Me envió algún Link O código Para yo entrar a la reunión de Google Meet Si yo quiero organizar una reunión aparte Debo abrir entonces Mi calendario Y empezar a organizar una reunión Voy a organizar una reunión para hoy Por ejemplo A las 3 de la tarde Y aquí empiezo a organizar mi reunión Gloria, hay algunas preguntas Lore El profesor Perdón El profesor Ricardo Román dice ¿Desde dónde debe abrir Google Meet? ¿Desde dónde debe abrir? Bien Les comparto mi pantalla nuevamente Google Meet se abre Desde la pantalla Desde las aplicaciones de Google Aquí Siempre van a aparecer aquí Todos tenemos las aplicaciones de Google Porque todos tenemos el correo institucional Que está basado en la plataforma de Google Entonces al yo abrirlo Me debe aparecer Este cuadrito de opciones Donde están todas las herramientas de Google Si usted quiere Puede ir haciendo Puede ir practicando en este momento Y abre una página de Google Donde tenga su correo Sus archivos Perdón Su correo Y su menú De Google Aquí debe aparecer Si no yo simplemente lo busco Buscarlo por Meet Mejor Y él me carga automáticamente Coloco Meet Y Google Le doy Y la dirección que me aparece Esa es la dirección de Meet Eso es si quiero Unirme a una reunión Ya Doy un apodo Doy cómo voy a entrar Cuando ya entre Como les mostraba ahorita Cuando ya entre Como les mostraba aquí Debo unirme con un link Que me mandan ¿Ya? Si quiero mostrar pantalla Voy a mostrar pantalla acá Listo ¿Logra alguna Otra? Sí La profesora Paulina Wundelach Dice ¿Cuál es la diferencia Con Hangout De Google? Si nos damos cuenta Por ejemplo Acá Hangout ya no está Google cambió De Hangout A Meet ¿Ya? Ahora son Meet Son Es la misma aplicación Casi lo mismo Pero tiene algunas Ciertas modificaciones Pero es lo mismo Era el mismo Hangout Google lo cambió ¿Alguna otra pregunta? El profesor Fernando Valdés Dice ¿Los alumnos En su correo institucional Tienen esta herramienta O la pueden hacer De otro correo Que no sea Gmail? Google Meet Trabaja para Gmail Entonces Los alumnos Sí la tienen Porque también Viene con la plataforma Que se sale Correo institucional A ellos Y esto es Esencialmente Para Gmail Puedo invitar También Externos Cuando yo hago La calendarización El mismo calendario Me dice Vas a invitar Personas externas A tu correo A tu empresa Sí puedo invitar También pueden acceder Personas que no tienen Correo institucional Que sea Gmail O de Gmail Habrá Es decir No he invitado Personas con Gmail O con Yahoo ¿Alguna otra pregunta? Sí Sí, mira Veamos Veamos Ese era el profesor Fernando Que estaba preguntando El profesor Javier Pozo Dice ¿Cómo genera él Un link Para los estudiantes? Bien A eso iba entonces Cuando ya estamos acá En Voy a volver A la calendarización Estoy compartiendo Mi pantalla ¿Verdad? ¿Sí? Sí, Samir Bien Estoy aquí En la calendarización Debo calendarizar Por ejemplo ¿Qué? Primera clase Le doy más opciones Y ya sabemos Que configuramos La fecha Bueno Igual voy a explicar Como si Todos No hayan Calendarizado Una clase Primera clase La calendarizo Esta es mi fecha Puedo ir modificando Las horas Modifico mis horas ¿Cuánto va a durar? Si es todo el día Si se repite Y por tener en cuenta Que de pronto Yo voy a dar Todas mis clases Por Google Meet Entonces yo puedo poner Las que se repita Y automáticamente Google Meet Le envía un correo A mi estudiante Cada semana A esa misma hora Los 10 minutos Le informa Clase, clase Entonces por ejemplo Cada semana Los martes Entonces Cada semana Los martes Le va a enviar Notificación A mi estudiante Que tiene reunión 10 minutos Antes de la notificación Tienes tu clase Clase de cálculo Por ejemplo Primera clase Voy a poner Clase cálculo Entonces Aquí configure Para el día de hoy Martes A las 5 de la tarde Una hora de clase Y acá configuro Que va a ser Cada semana Los martes Entonces todos los martes Le va a llegar Cada 10 minutos La notificación Si lo configuro Cada 10 minutos Bien Acá en esta parte Añadir la ubicación Ya sabemos que es virtual No añade la ubicación Y añadir conferencia Es decir Que sea por Hangout Meet Ya sabemos que es lo mismo Hangout que Meet Entonces Este es el link Que le va a llegar A los estudiantes Este que está acá Esta es la invitación De Meet Con el link El ID de la reunión Si yo La voy a enviar Externa Al calendario Recuerda que el calendario Envía los correos Y le envía automáticamente Para que se unan por Meet Si yo no la quiero enviar Por el calendario Yo copio esto Lo pego en otro correo Independiente Y se las envío Acá está la configuración Para notificación Por correo electrónico O notificación antes Recuerda que este correo Igual le va a llegar Pero si yo quiero Que también le vuelva a recordar Por correo O que le vuelva a recordar Por Todavía estoy Estoy Un momento Este Lore Estoy acá Todavía presente Sí Porque me mandó Una notificación Que se va a cerrar Si se me llegas A cerrar La conferencia Vuelvo a entrar Al minuto ¿Ok? Porque ya me llegó Una notificación Que cumplí mi tiempo Este No Bien Continuamos entonces Con el proceso De la Reunión Bien Acá entonces Configuro la notificación Que les va a llegar Y en esta parte Que sea público O privado Y acá Debajo Y hacemos Configuramos Lo que les voy Escribiendo O diciendo ¿Sí? Así configuro Mi reunión Con Google Meet Entonces Por ejemplo Voy a Enviársela A mi compañera Loreto Y le voy A enviar Que la reunión Va a ser Ahora Justo A las 11.50 Samir ¿Hay preguntas De los profes? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Dame la pregunta Lore ¿Cómo es? Voy 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 La profesora Pamela Soto Dice Entonces Para que El que organice Convoca Una reunión La llegada De ese link ¿Siempre será así? Sí Siempre va a ser De esa manera El link De imitación Al Google Meet Perfecto La profesora Ana María Iglesias Dice ¿Cuántas personas Pueden participar Aproximadamente En reuniones De Meet De Meet Aproximadamente Pueden participar 60 personas Pero Recuerda que Meet Tiene La cámara Siempre va a ser Un poquito Cuando participa Mucha gente Empieza a tener Deficiencia En la presentación De los videos Perfecto Voy Voy Con las otras Preguntas El profesor Javier Pozo Dice ¿El tiempo Siempre es Ilimitado? En Meet En Google Sí El tiempo Es ilimitado Es la Grandísima ventaja Que tenemos En Google Meet Que el tiempo Es ilimitado Pues Incluso La configuración Acá puede decir Todo el día Demoramos Todo el día En presentación En Meet Y la profesora Roxga Pregunta ¿Qué se pone Público O privado? Se pone Público O privado El evento El evento O sea Esta reunión Puede ser Pública O privada Privada Es que Solo van a entrar Los que tengan Invitación Y No pueden verla Y no pueden verla A más personas Pero público Es que pueden verla Pública Todas las personas Pero solo entran Con la invitación Igual El profe Ricardo Román Dice ¿Cómo hago Para incorporar Personas que no están En mi lista de correos Estudiantes nuevos Por ejemplo? A esa parte Si le toca Manual Ingresar manualmente El estudiante Que tenga externo En Google Meet Es así Igual en Zoom También hay que agregar Manualmente Todos los correos También la profesora Pame Soto Dice Entonces Esta notificación Significa Personalizar el recordatorio Por medio del correo Institucional En la parte Recordatorio Acá No No se personaliza Le llega La misma plantilla Que está aquí Puesta Colocada Es la que le llega Yo personalizo Si quiero que le llegue A través de correo O a través de notificación ¿Sí? Este correo Le va a llegar Automáticamente Le llega Pero si yo quiero Que sea notificación Le notifica También cojo ¿Cuánto tiempo Quiere que lo notifique? A las horas Aquí está Diez minutos O de horas Días Semanas O Samir Entonces La notificación Solamente Perdona La notificación Solamente Entonces Es una Es Es igual De personalizado Que enviar el link A todos Es No 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 Este correo Se envía Y aquí va el link ¿Sí? Pero La notificación Es un recordatorio Y la persona Cuando ve el recordatorio En el celular Porque por lo general Todos tenemos En el celular Bueno yo lo tengo Y por lo general Se tiene en el celular El correo electrónico O la O la agenda Entonces ahí le llega La recordación El recordatorio O la notificación Si yo quiero agregar Que por ejemplo Aquí añado otra notificación Quiero que la primera Sea un correo Con lo que sea un correo Y que sea 30 minutos antes Eso también es algo Bueno que tiene El calendario Con Meet Cuando genero un evento Yo puedo generar Varias notificaciones Es decir Que les recuerde Siempre Entonces aquí 30 minutos antes De un correo Y 10 minutos Una notificación De campanita ¿Sí? Eso ya son Bueno ¿A quién le llega la notificación? Si la persona Tiene el calendario En su O la app De Gmail En su celular Les llega la notificación Les recuerda Si lo tiene En su celular El Gmail O el calendario Por cualquiera De las dos formas Le va a llegar la notificación El correo Sí o sí Les va a llegar siempre O sea Si yo lo configuro De esa manera Sammy Hay preguntas Del profesor Fernando Valdés Él dice Si es privado Yo agrego los correos Y si es público Es solo el link No, no No entiendo la pregunta Si es privado Yo agrego los correos Y si es público Es solo el link No Siempre se va Los correos Siempre debo agregarlos Yo para enviar la invitación Siempre Siempre le envío yo El correo Y por último Esto me genera Una lista aparte Solo que como yo estoy En mi correo Empresarial Me aparecen Mis invitados Por ejemplo Yo puedo colocar acá El profesor Gonzalo Y él aparece acá ¿Ya? Y así sucesivamente Lo que pertenece A mi empresa Pero yo no No puedo O sea Si puedo Incluso Si usted genera Una lista Puede copiar Y pegar Y todo se le pega acá Acá puede pegar Todo lo que quiera Por ejemplo Yo acá tengo la lista Del taller Que teníamos anteriormente Puedo copiar esto En un momento Y ahora sí Puedo darle Control C Copiar Y me los llevo a mí Y acá le doy Pegar Enter Y automáticamente Me quedan todos ahí Entonces Usted simplemente copia Y pega todos sus correos Y aquí me van saliendo Todos los que yo tengo Si alguno No perteneciera a la empresa Cuando le doy enviar Me dice Vas a invitar Personas externas Yo le digo Sí Puedo invitarlas Quiero invitarlas ¿Alguna otra pregunta? Sí El profesor Chavo Pregunta ¿Cómo enviar Invitación masiva A un curso Desde el aula virtual? Bueno Esa pregunta me surge en Zoom Me surge en GoBranch Y quiero comentarles Que Moodle No está conectado A estas herramientas Son dos plataformas Independientes Lo que usted puede tomar Es crear un anuncio En su aula virtual Y colocar el link Y colocar el anuncio Reunión El día 31 A las 3 de la tarde Unirse a Hangout O a Meet Por este link Ya Eso es lo único que puede hacer Pero no hay conexión De aquí para allá La conexión es manual Manual Usted crea un anuncio O crea a través del foro Una invitación Con un foro O puede En una plantilla De Word También monta la plantilla Y ahí deja el link Deja la descripción Las indicaciones De cómo entrar Cómo participar A través de una plantilla De Word también Pero no hay opción De que yo genere esto acá Y por lo menos Aquí voy a colocar Así como coloqué aquí Por ejemplo Que mi reunión sea por mí Y también puedo hacerla Por Zoom Acá que colocar Por aula virtual No, no hay opción Porque no está A menos que la aula virtual Tuviera una app Que sea amigable Con todas las plataformas Entonces no Pero no, no se puede Todo es manual Tomo el link Lo llevo como anuncio Lo llevo como foro Lo llevo como plantilla De Word Como a usted le convenga Mejor Lo que se puede hacer Es enviar los correos Enviar todos los correos Masivos A los que usted anota Para invitar Se los envía a todos los invitados Que es lo que yo hice Es lo que hizo Loreto Con esta invitación ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá hay un par de preguntas La profesora Angélica Mosqueda Pregunta ¿Ella puede enviar solamente El link en el aula virtual? Parece que es un poco Lo que les explicabas Sí, o sea, sí Pero usted debe Si yo por ejemplo Como estudiante Ingreso y veo un link ahí Yo digo Este link ¿Qué es este? O sea, ¿esto para qué sirve? No sé qué sirve ese link Debo dejar las indicaciones Para qué es el link ¿Qué voy a hacer con eso? ¿A qué horas? Puedo tomarlo incluso Como un pantallazo a esto Como imagen Lo coloco en mi aula virtual Y abajo el link El link Cliqueable ¿Sí? Que yo pueda dar click y entrar Puedo hacer eso Pero Y tomar la pantalla Esto Tomarle un pantallazo a esto Y lo coloco allá como imagen Y abajo el link Puede ser también una opción Pero como les digo Es manual No puedo colocar un link ahí A la deriva Desamparado Sin explicar para qué sirve eso Debo explicar La descripción Indicaciones Que van a hacer los chicos Con ese link Otras preguntas Sammy Mira La profesora Ivonne Jaime Pregunta ¿Puedo acceder a esto Desfasado A horario de reunión? Sí Sí se puede acceder Desfasado A cualquier plataforma Zoom GoBranch Emit Puede entrar desfasado No importa Ya la que se perdió El comienzo del evento La sesión Es usted Se lo perdió No hay como Como ponerla al día Solo que después vea el video Pero sí se puede Sí puede entrar desfasado No hay más preguntas Así que No, listo Bien Estoy aquí Continuo E hice mi evento Le doy guardar Voy a cambiar la hora Porque Voy a poner a las 12 Bien Guarda Dice enviar Notificaciones Sí, enviársela a Loreto Listo Y aquí quedó mi evento Que es mi clase de cálculo Entonces yo cuando yo voy Yo digo Ah, ya tengo la clase de cálculo En unos minutos Le doy unirme Si se dan cuenta Aquí parece una opción De copiar enlace De la conferencia En los portugapeles Yo lo copio Y ese enlace Es el que voy a pegar A mi invitación A los correos Voy a pegarlo En el aula Sí Cuando ya yo voy a iniciar Toda mi clase Lo voy a iniciar acá Y aquí está mi clase Esta es la Primero la previsualización De cómo va a quedar Mi Cómo voy a verme Yo en la cámara Cómo va a salir El micrófono Y le doy unirme Ahí estoy en mi clase De cálculo Ya está la plataforma De De Meet Y ahí estoy en mi clase De cálculo Acá está Los datos De mi clase Aquí está Lo que iría A los archivos Adjuntos Ah, sí Sorry Si me olvidé Explicar esta parte Previa Meet Me permite Ajuntar los archivos Previamente Que quiero mostrar Durante la sesión O algo por el estilo Entonces yo debo Montarlos previamente Si es alguna guía Que voy a compartir Para que los estudiantes De escuela Desarrollen Y la voy a explicar Acá a través de Meet Debo montarla previamente Mi guía Y aquí la van a ver Para todos los participantes Este Acá la opción de Mostrar pantalla La puedo mostrar Toda la pantalla O una ventana Que tenga activa Eso lo puedo hacer A través de De esta opción Que está acá también En Meet ¿Alguna pregunta Hasta acá, Lore? No, hasta el momento El chat Ha estado sin preguntas No sé si algún Profesor quiere preguntar Acá Me aparecen Las funciones De Meet Meet es una Plataforma Bastante sencilla Con pocas Funcionalidades Exuberantes Pero bastante Positiva Porque luce Bastante Livianito Entonces puedo irme Fácilmente En mi trabajo No requiero Tantos botones Entonces por ejemplo Esto es para mostrar La pantalla completa Cambiar el diseño Cuando tengo Mis estudiantes acá En pequeñito Me voy a ver yo Y acá abajo Los voy a ver a todos O al revés La pantalla completa Activar subtítulos Este es para cambiar El diseño Así se vería Cuando alguien Más esté conmigo Y acá Pantalla completa Este sí se agranda Todo Y se me borra El menú Las navegaciones Y acá Para grabar La reunión Acá Empiezo A grabar Mi reunión Otra diferencia Para los que De pronto Pregunten Entre Zoom Y Meet Es que en Meet Yo debo Grabar la reunión Cuando ya empiezo Es que le doy grabar En Zoom Puedo dejarla Grabar Previamente Es decir Yo la configuro Para que grabe En cuanto empiece A entrar yo Con las personas ¿Sí? Si yo entro Ahora a mi sala Empieza a grabar De una vez Es decir Si yo estoy por acá Abrí la reunión Diez minutos antes En Zoom Y estoy así aquí Comiendo Tomando algo Eso empieza a grabarse De una vez Pero la diferencia Entre Zoom Y Meet Como les digo Meet Me tengo que configurarla Después Aquí le doy grabar Y pedir consentimiento Aceptar Ahí estaría empezando A grabar apenas Mi sesión Acá como lo logran ver Va a empezar a grabarse Ya está grabándose Mi sesión de Meet En este momento Entonces acá Hay que configurarla Cuando ya entro Listo Voy a empezar a la clase Chicos Voy a empezar a grabar Recuerden que Eso me pregunta ahí Que si consentimiento Rechazar Porque las personas No están No les gusta Ser grabadas Entonces yo debo Configurar Que de pronto No se van las personas Mis compañeros Están ahí Y por eso Digo que si consentir Aceptar Que si grave Bien ¿Alguna pregunta Hasta acá? Sí El profesor Miguel Olivares Dice Si el profesor Quiere agregar Un video Opera igual Que para los archivos Sí Pues ¿Dónde está? Aquí Ahora vuelvo Y les hago Hago esta reunión Y les comento Dónde se monta El archivo Y dónde monto Los links Que quiera mostrar ¿Dónde está? Acá Bien Este Esta parte acá Es los participantes Que tengo en la reunión Ahí están mis participantes Y acá está Lo que es el chat Aquí en el chat Solo puedo Conversar A diferencia De otras aplicaciones Como Zoom Y GoBranch En el chat Puedo montar Archivos Y enviarlos Acá no Acá solo puedo conversar Los archivos deben ir previamente Bien Aquí está nuevamente el chat Y acá está La Mi perfil Puedo silenciarme Y seguir hablando Activa la cámara de acá Acá cuelgo Mi Mi clase Mi llamada Listo Has abandonado la reunión Esa ya Finalización Una diferencia Entre Meet Y Zoom También es Que yo puedo salir De la reunión Que programé Pero las personas Que estaban Dentro Pueden seguir ahí También unos minutos más En Zoom Al yo salir Se cierra la reunión Yo como anfitrión Me refiero Y aquí En mi perfil De Meet Está la Es la reunión Que tengo A las 12 La que acabo De entrar Y salir De esta Tamir Hay unas consultas ¿Preguntas hasta acá? Sí Vamos a ver La profesora Paulina Octavo Había preguntado Hace un poco más arriba Que si se puede conectar A Classroom Ah, sí Claro Que es la plataforma De Google Sí Sí se puede La profesora No, perdón El profesor Ricardo Román Dice ¿Archivo adjunto Soporta video? ¿Cuánto peso? Bien Les comento Voy a compartir mi pantalla Para mostrarles Estoy acá Bien Los archivos adjunto Yo los monto Cuando estoy calendarizando Es que claro Que Meet Lo puedo calendarizar Lo puedo configurar Para calendarizar Desde ahí Los archivos adjunto Los subo desde acá Videos como tal No puedo subir Solo subo el enlace Aquí está Insertar un enlace Ya Yo copio y pego Los videos que voy A subir Los enlaces Que están en YouTube Que esa y otra Para la forma de videos Y los coloco aquí Ahí los coloco Y acá coloco Los archivos Que voy a compartir Sí Por ejemplo Le doy clic ahí Si los quiero compartir A través de De Google Drive Que estos son Mis archivos de Drive O si los voy a subir Desde mi Desde mi computador Lo que tengo guardado En mis documentos Selecciono Es el archivo De tu dispositivo Por ejemplo Voy a subir Este manual De PowerPoint Y acá la voy a ir Más archivos Voy a subir Este taller De esta lista De asistencia Y voy a subir Este otro En PDF Si se dan cuenta Estoy subiendo Tres archivos De diferente peso Ahí dice Subiendo Samir Sí Sí Una pregunta Que se había que Haber en tintero La profesora Pamela Soto Había preguntado Antes Entonces Smith Puede reemplazar De acuerdo A programación A programar Una serie De Plataforma Una sesión Perdón De plataforma Zoom ¿Es otro tipo De sesión Sincrónica En línea En el día Y en la hora De la asignatura? Pregunta ella Sí Sí Zoom Eh perdón Google Meet Sí No es que reemplace Zoom No O sea Cada plataforma Cumple funcionalidades Diferentes Y cada uno La usa Según Las exigencias Que tenga ¿Sí? Entonces Zoom Es para clases Más Yo diría Que más cortas Y que requerirán De poca participación De los estudiantes Porque es que acá Por ejemplo El chat Es para todos Por igual Acá no puedo Generar grupos Eh Acá no hay pizarra En Google Meet No hay pizarra No puedo generar grupos El chat es general Es decir No hay chat privados Eh Cosas que sí puedo hacer En Zoom Por ejemplo Entonces Al yo Al tener Esta acá Es una sesión Un poco más corta Porque yo Tener una sesión Una sesión De dos horas Por ejemplo O de 90 minutos En Google Meet Donde solo voy a estar yo Dando una clase positiva Discursiva Es un poco tedioso Y que el estudiante De pronto no pueda hacer Otra cosa O no pueda participar Él De pronto puedo Dar participación Que compartas Un pantalla Cuando voy a hacer Clases De pronto Que mi estudiante Me comparta su pantalla Y me explique Ciertas cosas Que él hizo previamente Que él estudia en el aula Uso Google Meet Para que me explique Para hacer una reunión Un poco más Más personal O sea Bueno es personal Porque esto no es personalizado Pero un poco más Más acotada en el tiempo Y más acotada en personas Es Meet Es más En ese aspecto Más cercano Más amigable ¿Alguna otra duda? Sí Hay un par de De preguntas La profesora Angélica Piñones Pregunta ¿Existe la posibilidad De grabar Sin consentimiento ¿Existe la posibilidad En Zoom? Claro que sí Es que sí Usted puede grabarlo Usted puede grabarlo Solo lo que hago yo Por ejemplo Acá Yo recojo las cámaras De todas Las recojo Que no se vean En la grabación Ustedes no se ve nadie En grabación Solo se ve Lo que estoy haciendo Y cuando yo voy A compartir el video Yo recorto las partes Donde se ven las caras De las personas Que participaron ¿Por qué? Porque legalmente Pues nadie Tengo porque estar Tomando fotos Grabando a alguien Sin el consentimiento De la persona Entonces No lo hago No ubico en el video Personas que no quieren Ser grabadas O que no debo hacerlo Entonces Eso es un punto Entonces cuando yo grabe Cuando voy a ver el video Recorto la parte Donde se ven personas Y que solo se vea El ejercicio Que estamos haciendo O igual le comento A los estudiantes Previamente Chicos Esta clase Va a ser grabada Se les va a enviar Recuerden que por ejemplo En el correo Que les envió Loreto Y los que he enviado yo Siempre dice La sesión va a ser grabada Usted ya es consciente De que va a ser grabada La sesión Y que usted puede salir En cualquier momento Para el video Saludando O qué sé yo Si hay otras preguntas Amir La profesora Ana María Iglesias Dice Si el anfitrión se retira ¿Cuánto tiempo aproximado Pueden quedar Los participantes En la reunión? Ah no Hasta que ellos quieran Quedarse ahí La reunión queda La reunión queda En cierta forma abierta Si usted como anfitrión La deja abierta Queda ahí abierta Hasta que Dios quiera Hasta que se vaya el último Y diga Bueno ya nos vamos Nos vamos Ahí queda abierta La profesora María Angélica Cruz Dice Si profesora Vamos a enviar Este video Una vez que termine Esta sesión Se va a grabar Este video Y a cada uno De ustedes Se los vamos a enviar A sus correos Institucionales Para que ya lo tengan En su poder Pero si Contestándole Si Vamos a grabar Y enviar Bien Perdona Es que está La reunión De Meet Y no pude Estar en la clase En Zoom Me refiero A si me pueden Enviar la de Zoom Que es la que no participé Ah perfecto Yo creo que Samir Si tú Viste el taller De Zoom Sí Profe si quieren Escribir un correo Y yo la agrego En otra reunión Que va a haber De Zoom Para el 2 Lo que pasa Es que me cuesta Mucho Separar Espacio Para las reuniones Estoy de Secretaría De Facultad Entonces prefiero Verla en el video Como ya tuve esta Me mandan la otra Ah bueno Yo le envío La otra entonces Perfecto Perfecto Bien Samir Sigamos un poco Con algunas preguntas Que están desde el chat Dale Patricia Martínez Dice Estoy confundida ¿Es mejor Zoom O Meet Para las clases? Me parece que Zoom Es más amigable Y flexible O sea Yo no puedo entrar A debatir Que será mejor Porque cada quien Tiene su preferencia En cuanto a aplicaciones Pero como le digo Meet Es una aplicación Un poco más sencilla Y para trabajar En grupos más pequeños Por ejemplo Si usted tiene Un grupo de 20 estudiantes Él le sirve Meet Meet es mucho mejor Para un grupo pequeño 20 Hasta 30 estudiantes Pero si tiene más de 30 Use Zoom Si tiene más de 60 Use GoBrush ¿Más preguntas Lore? Sí El profesor Gerardo Lorato Dice ¿Se puede trabajar Simultáneamente En grupos Con Meet? ¿Se puede trabajar No Meet no permite Hacer grupos O sea ¿Se refiere En una sesión Dividir por grupos El número de personas? Sí ¿O trabajar varios grupos Al tiempo? Profesor Si quieres hacer La pregunta Por abriendo Tu micrófono Porque como que No nos quedó Muy claro Sí Claro Por ejemplo En un taller Uno puede dividir En grupos de cuatro Y eso Entiendo que uno Podría generar Varios Link Esa es una opción Pero no sé Si es una opción Más fácil Que eso No Bueno Por eso le iba a decir En Meet No puede dividir Un grupo En varios grupitos No Sí hacer varias Invitaciones A la misma hora Sí Eso sí Pero en Zoom Por ejemplo Sí puede dividir Este grupo Que tengo acá Automáticamente Puede empezarlo A dividir En grupitos De cuatro Por ejemplo Y yo ir paseándome Por cada sala Por cada sala Que son los grupos En Zoom En Meet No En Meet Tengo los invitados Que tengo Y ellos me permanecen Estables En esa sala Que creé Para ese día ¿Alguna otra pregunta? Sí Déjame Revisar La profesora Patricia Martínez Dice ¿Sería posible Especificar Por qué se recomienda Meet Para grupos Pequeños? Porque Meet Es un poco Más personal Porque En Meet Yo no voy a estar Pendiente De 60 chats Sino solo de 20 chats Y voy a responder Por ejemplo Meet Lo estamos usando También para responder Dudas Los viernes A las 17 Responder dudas En grupos pequeños ¿Ya? Mientras que En Zoom Los grupos Pueden ser más amplios Y eso me complica Yo responder el chat Por ejemplo En este caso Lo hacemos entre dos Y la monitora Sería Loreto Porque yo no puedo Estar pendiente del chat Y a la vez Dar la clase En eso De mirar el chat Y dar la clase Pierdo tiempo Mientras que en Meet Me es mucho más fácil Porque es pequeño El grupo El chat Lo puedo dejar abierto A un ladito Aquí también Claro Pero el chat Lo puedo dejar abierto En una esquina lateral Y dando mi clase Y como tengo apenas 7, 10, 20 personas Todos no van a hablar al tiempo No van a hablar mucho Entonces pues Hablo Hablo Evelyn Evelyn sí Tal cosa Le puedo responder aquí Directamente Pero acá en este chat Me es más complejo Porque voy a meter Muchas personas En un chat Todos van a preguntar cosas Y se me complica Un poco más La sesión Es eso Meet Es un poquito Para reuniones pequeñas Un poquito más amigables E incluso Reuna Por ejemplo Si alguno tiene Perfil quedado en Reuna Es Zoom Él mismo le dice Que si su reunión Es pequeña No le va a dar licencia Se la deja básica Y se le cierra A los 40 minutos Mientras que Meet Como no requiere licencia Y a usted lo tiene Se la va a dejar extender En el tiempo Su reunión Sea de 20 O sea de 3 personas Mientras que Zoom Cuando es pequeña La reunión Lo deja en básico Y a los 40 minutos Se la cierra Ellos mismos Han enviado esos correos A mí me llegó El correo Donde decía Si su reunión Es pequeña Va a durar 40 minutos Si es más Si es para Bastantes participantes Se le va a dejar La amplitud de licencia Es decir Tiempo ilimitado Entonces para que tenga También ustedes En cuenta Si logra crear Su perfil en Reuna La licencia Es cuando Tiene grupos grandes Sammy Hay una consulta De la profesora Angélica Mosqueda Ella pregunta ¿Todos los participantes Pueden compartir La pantalla? ¿En Meet? Sí Todos pueden compartirla Claro que sí ¿A que usted le da opción? Comparte Todos pueden también hablar Porque todos tienen El micrófono abierto Usted los puede ir cerrando Pero todos pueden participar En Meet Por eso es más recomendable Para un grupo pequeño Porque todos tienen Opción de participar Al tiempo Usted la monitoría La hace un poco Menos Menos rígida Es decir Hay más amplitud De que todos participen Mientras que aquí Si usted se da cuenta Hay que silenciarlo a todos Porque entra mucho ruido Ambiente Y es más complejo El profesor Javier Pozo Pregunta ¿La calidad de audio En Meet Comparado con Zoom? Quiere más o menos saber ¿Cuál es mejor? Bueno El audio en Meet Es bueno No está Desfasado Nosotros lo hemos usado Para reuniones de equipo En la unidad Y nos ha funcionado muy bien Tanto el audio Como el video Claro que apenas somos Nueve personas Entonces Nos ha funcionado bien Al momento No hay más preguntas De los profesores Bien Entonces continúo mostrándole Lo que estaba Cuando configuro la reunión Que Acá monté ya los archivos Como les digo Se monta desde el clip Y tengan en cuenta Eso que en Meet Yo debo montar los archivos Previamente Los que voy a compartir En mi reunión En cierto punto es positivo Porque me permite Planificarme Planificar lo que voy a mostrar Lo que voy a hacer Y llegar a una reunión Más organizada Y durar el tiempo En realidad que voy a durar Y no voy a estar buscando Aquí este archivo Yo lo iba a montar Se me olvidó Yo lo voy a mostrar No Aquí ya sé lo que voy a hacer Sé lo que voy a montar Bien Estoy creando otra reunión Con archivos Porque la anterior No lo coloqué Con archivos Estoy para que vean Listo Voy a dejar esa Recuerde que Cuando voy a crear Mi reunión En el calendar Debo colocar acá Que es Una reunión Conferencia Con Meet Samir Sí Hay algunas preguntas Aquí La profesora María Angélica Cruz Nos pregunta Si funciona Bien en Mac Esa es una pregunta ¿Y cómo Se pueden silenciar A todas las personas En Meet? No en Meet En Mac No No Nunca lo he utilizado No sabría decirle Si funciona bien Yo creo que sí Debe funcionar bien Pero no No sé No lo he usado en Mac La verdad nunca Y ahora les muestro Como Ah es que no tengo invitados Pero los invitados A mí me aparecen Como yo soy el monitor De la reunión Cada uno me aparece Con su micrófono al lado Y yo se los puedo ir silenciando ¿Sí? Incluso Les puedo también activar O desactivar la cámara Y ellos después Cuando lo van a hacer Pueden activarla Ellos mismos Personalmente Pero como uno Es el monitor De la clase Les puedo decir Por favor Mantener su micrófono En silencio Por favor Activar las cámaras O no activarlas Y ahí si uno puede Eso ir dialogándolo Bien Cuando yo monto los archivos Que voy a necesitar En la reunión Me aparece esta Esta ventana de diálogo Que me dice Compartir con una persona ¿Qué persona es? Que pueda solo ver Que pueda solo comentar Que pueda editar también Yo le voy a dejar Que comente Que haga comentario Los archivos Que voy a compartir Esa persona es esta Que estoy invitando A mi reunión Puedo tener más invitados Y activar La opción De compartir Mediante enlace Yo le doy click acá Y E invitar Si quiero acá Le puedo conceder acceso O no Bien Mediante enlace Si yo lo comparto Mediante enlace La persona puede descargarlo Si lo comparto Solo así Lo va a ver En mi clase O sea Lo va a ver En la ventana de clase De la reunión O sea la reunión Y le doy invitar Ya Ahí está mi próxima clase Que es la clase 1 Que es Coloreto Y aquí abajo Aparecen mis Archivos Que están montados Automáticamente Los montan en mi Drive En mi perfil De Google Drive Y ella los puede descargar Porque yo le di Que si los podía descargar Entonces se le va a compartir Ese link en Drive Para que los descargue Los discutimos En la reunión A mi se me olvidó Y Voy a editarla La reunión Se me pasó algo Y era Montar Un enlace Entonces dice Enlace O dirección URL Y aquí está Mi enlace Yo lo puedo tomar acá Y lo pego Y ahí está Eso es lo que El video que voy a mostrar Yo en mi clase También Queda ahí Voy a enviar nuevamente Voy a darle guardar nuevamente Porque Aquí Así Chicos Ya Están los archivos Para la reunión Y le doy Enviado Ahora este le va a llegar Su reunión Su invitación al evento Y yo aquí lo tengo Voy a entrar ahora un momento Porque Quiero ver A mi junión Ya Aquí Desactivé Todo lo que estoy ocupando Con ustedes En otra aplicación Y unirme ahora Ya Ahí estoy Me dice que la clase 1 Tiene unos archivos adjuntos Aquí está Mi archivo adjuntos Aquí está Mi video ¿Sí? Ahí están los archivos adjuntos Y aquí está El video Todo eso Puedo usarlo En la sesión Y así Me va a aparecer Para verlo Y descargar En la pantalla Que tengo allá Como yo lo monté Como enlace Nuestra compañera Loreto Lo va a poder descargar Los que estén en mi reunión Lo van a poder descargar Porque lo van a ver Como un enlace Samira Hay un par de preguntas Sí La profesora Ana María Iglesias Dice Los archivos Se montan previamente Pero eso No significa Que se compartan Previamente Con los participantes De la reunión ¿Existen ambas posibilidades? Sí También Previamente Están compartiéndose Con los participantes Sí El profesor Chavo Dice Sí se comparten Previamente Pero como les digo Yo le puedo dar Que la persona Solo los vea Más que no los editen Y los comente Solo los puede ver Ni descargar Claro que con tantas Opciones que hay Que buscan el método De descargarlo Pero Yo puedo dar la opción De que solo los vean No comentarlos Ni editarlos O les doy la opción De que los descargue Pero Lo importante Y lo interesante Es que cuando yo esté En la sesión Ahí aparezcan los archivos Por si alguien Nunca los miró O alguien no se dio cuenta De que estaban Unos archivos anexos Yo los tengo en mi sesión Y los puedo compartir Durante la reunión Ahora sí Como te decía El profesor Chavo Pregunta ¿Cuáles son los pasos Para mostrar un archivo Previamente cargado? Para mostrarlo En la reunión En la sala de reunión ¿Se refiere? Sí Al parecer sí Sí Bien Seguimos entonces En nuestra reunión Aquí está Mi reunión De Meet Los archivos Lo que pasa Es que no tengo A nadie invitado Ahora Lore ¿Tú lo puedes Puedes Meterte Esta reunión Lore? Ya Déjame Los archivos Les puedo dar Activar A través de Compartir pantalla Le doy al enlace Y los vamos a ver ¿Sí? Y se van a ver Normal como si Lo estuviera viendo Usted mismo allá Pero también La persona que está En mi reunión Los puede ir viendo En una ventana Aquí lateral Los puede ir viendo La persona Pero allá ellos Samira Ahí estaría entrando A la A la reunión Que me mandaste Es la que se llama Clase 1 Ya Ahí entraste Listo Ahí entré Desactiva el micrófono De este Bien Entonces Tú puedes Compartir tu pantalla Lore De este lado Para que se vean Los archivos Que tenemos En la Voy a ver Si lo puedo Bien Ahí Lore Está comprando Su pantalla De Google Meet Trata de ver Los archivos Que Adjuntamos O sea Yo veo Como millones De pantallas Pequeñas Esto Configuración Eso veo No veo Los archivos Eso veo Los archivos No te aparecen Debajo Dale click Acá mismo Donde tienes Esta opción Aquí La misma Donde dice Clase 1 El link Está ahí Es que Como estoy Mostrando la pantalla No se me Despliega Ese menú De clase Ah bueno Dale Sí Como estoy mostrando También doblemente Pantalla No me sube Esa clase 1 Ese mini menú Ah bueno Entonces dale Deja de compartir Pantalla Ya Dale click Al menú Clase 1 Que está ahí No pasa nada No Deberían aparecerte Los archivos No te aparecen Los archivos No No me aparecen Los archivos Bien Dale Vamos a las preguntas Y ahora miramos Esa parte Ya le habíamos respondido Al profesor Chavo El profesor Javier Pozo Para crear acceso directo ¿Hay que descargar Meet aparte? No No hay que descargar Meet Meet ya hace parte De su paquetico De Google Que aparece Debajo del correo De menú No hay que descargarlo Si usted quiere De pronto Para usarlo En el celular De pronto Bueno Esa es otra Ventaja De pronto Meet es un poco Más intuitivo También en el celular Entonces cuando yo Lo uso en el celular Se me hace mucho Más fácil Meet Que Zoom No hay más Preguntas Hasta el momento Muy bien Bien Entonces Esto sería Lo que es la parte De De Google Meet Hasta aquí Estaríamos con Meet Ahora El ejercicio De ahora Es Que alguno De los compañeros Que está acá Haga una reunión Para cinco minutos Y nos invite a todos En Meet Y todos nos pasamos A Meet Aceptando el evento ¿Quién Se atreve a tomar La iniciativa De la reunión De ser anfitrión En Meet No parece que no tienen Mucha Motivación Profesora Paulina Sí Profesora si quieres Puedes prender Tu micrófono Perfecto Vamos a intentar ¿Cómo yo tomo Los nombres De todos Espérame Buena pregunta ¿Cómo tomo Los nombres De todos Los compañeros Usted tiene Correo institucional Sí Sí Estoy aquí Estoy Mira Dice que los invite Los invito Directamente O les mando Por el calendar ¿Cómo? Los invito Directamente Por el Meet O les mando Primero Bueno Hable la reunión Directamente En Meet Hágalo Y nos envíe una vez La invitación Que aparece La invitación Le voy a mostrar ¿Cómo? Me puse En iniciar Reunión Sí Está en Meet Sí Dele iniciar reunión Le aparece La configuración De su cámara Y de un micrófono Claro Y me dice Que si le quiero Poner algún apodo A la reunión Le voy a poner Meet 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 Colócale a Meet Sí Y luego Sí Me aparece La cámara El micrófono Sí Tiene que dar Permitir Sí Está permitido Le da Unirme Unirme Ahora Sí Pero luego Tengo que Añadir a las personas Sí Empieza a añadir Dos mil personas Y empiezo Con Samir Sí Samir Punto Navarro Aquí está Sí Loreto Loreto Sí Loreto González ¿Y no le apareció Una ventanita Antes de empezar A invitar ¿No le apareció Un enlace Como un enlace? No, nada Nada Estoy en mi Mac Y puse ¿Será por eso? Debe ser por eso Claro ¿Cómo? O sea Todos los pasos Que ya dije Y luego Estoy invitando Ahora para mandar La invitación Que dice enviar Bueno Esa invitación Que usted está haciendo Es una invitación Sin programación Es decir Una reunión Que surgió de repente De una vez Ajá Esa es así La otra es la calendarizada Bien La que usted está haciendo En Apple De pronto aparecerá así Pero en este caso Por ejemplo En el caso Del mío Que es un HP Le aparece De esta manera Un momento Les muestro Le aparecería Yo entré a Meet Si le doy Iniciar reunión Ah claro Así tal cual Así le apareció Sí Y ahí puse Claro Un nombre Continúa Me aparece Esta ventanita Donde estoy configurando Mi cámara Y mi micrófono Ah me apareció Tal cual Le doy Unirme ahora Ajá Y me aparece Esto ¿No le apareció Esta ventana? Sí Eso mismo Y yo Ah bueno Aquí solamente No había que añadir Personas Yo le doy Copiar enlace Ah perfecto Y como estábamos En otra plataforma Que es la que estamos Aquí parados En esta Ah Le podíamos enviar En el chat Y cada uno Se unía Lo enviaba por el chat Aquí ahora Y cada uno Se unía A eso Y que hago Es el mismo tipo De copiar Para enviar También por correos Perfecto Eso es cuando la reunión Es instantánea Pero si la reunión Es programada Ese mismo enlace Que usted copió aquí También lo puede copiar Desde el calendario Y enviar a otras personas Que no tengan el calendario Por ejemplo ¿Y ahora cómo puedo copiar? Copio donde dice Enviando Correo desde Paulina La 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 A través de Hanna Umid ¿O no? ¿Dónde aparece eso? ¿Puedo preguntar después? Me aparece Porque me puse a añadir Personas Sí Y le da a enviar Le da a enviar Le da a la opción De enviar Y ya Nos llega la invitación A su reunión instantánea ¿Puedo preguntar después? Sí Profe Pamela Lo que pasa es que No es que me haya perdido Sino que como hay Tanta ventana Me pierdo Pero Si yo quisiera Hacer el ejercicio Asumo Lo hago primero De Estoy en mi correo Me voy a la ventana De mí Y hago Todo el proceso Que tú nos muestraste Al inicio ¿Así sería? ¿Sí? Sí Que es el mismo Que está haciendo Paulina Pero que quede claro Que esa reunión Es para Ya Es decir Al tiro Como dice acá Esa reunión Si usted la hizo Ay que se me olvidó Como con la reunión ya O estoy aquí desocupado O es una reunión Con todas las amigas Que están desocupadas Y la invento de una vez Pero la de clase Debe ser programada En mi calendario Ok Sí Y debe tener los archivos Que yo voy a utilizar Durante mi sesión ¿Sí? Eso es lo que debemos Tener en cuenta La diferencia De las dos reuniones O Solo que su clase Usted ya ya Tenga un grupo De whatsapp De pronto Con sus amigos Sus estudiantes O algo por el estilo Y diga Oye Te necesito mostrarles Algo en Meet Voy a hacer una reunión Ya Los espero ahí Y empiezan A programar su reunión De una vez Solo así Que usted les haya avisado Porque Uno no está listo Para una reunión Por ejemplo Si yo estoy durmiendo Y usted inventa la reunión De repente No voy a levantarme Porque estaba durmiendo Entonces Hay que tener en cuenta eso De pronto Usted avisó por otro medio Que iba a hacer una reunión Ahora y les dice Yo te envío el link A la hora que esté conectado Y se lo envía Pero la programó También por el calendario Que es lo más ideal Con los estudiantes Calendarizarla Es lo mejor Perfecto Gracias Hasta el momento No hay otra consulta Inquietud Profesores Profesoras Si les queda Medianamente claro Lore Hice por ahí Una preguntita Que era Si al final De esta sesión Así como a manera De resumen Si podía recordar Las bondades Zoom Meet Porque como fue dando Algunos alcances De singularidad Digamos Beneficios de uno Versus Los beneficios del otro Si nos podría hacer Un pequeñito resumen Si Miren Como primer Recurso que van a tener Ustedes Va a ser el video El que ya les dijimos Y vamos a trabajar En ese resumen Que tú señalas Pamela Vamos a tratar De ser bien concretos También para señalar Las diferencias Entre una y otra Herramienta Y así Poder enviárselas A ustedes Como participantes De la sesión Si Vamos a tratar De trabajar En ello Así que no se preocupen Pero por lo pronto ¿Alguna otra consulta O duda Respecto de lo que Ha ido explicando Samir Lo podemos escribir En el chat Yo hice una consulta Y quedó por ahí Perdida Pero como se me perdió El chat Ahora ¿La web web Está bien? Sí No me quedó claro Quizás lo dijeron Si uno puede copiar Y pegar una lista De invitados O Es uno a uno O una vez Uno hace Como el listado Y después No sé ¿Cómo se hace eso? Yo mostré Profe Incluso Cómo copiaba Y pegaba Si usted tiene Lo listado En Excel En Word En alguna plantilla De texto Lo puede copiar Todo Y pegarlo En la casilla De invitados De añadir invitados Enter Y todos los invitados Le aparecen abajo 36, 40 invitados Si quiere Lo vuelvo a demostrar Y a todos los compañeros Si quiere Lo vuelvo a mostrar Cómo copié Y pegué Perfecto Sí Entonces por ejemplo Acá voy nuevamente A mi Es que la invitación Está así instantánea La voy a cerrar Voy a programar otra Listo Acá está esta Que tenía Tiene 47 invitados Son las que estoy con ustedes Voy a empezar otra Aquí está Voy a poner una A las 5 de la tarde Más opciones Y acá donde dice Añadir invitados Me aparecen los que yo invito Frecuentemente A mis reuniones Pero tengo Voy a invitar a otros Que tengo acá En una plantilla De Word Aquí están todos Los de Word Voy a invitar A estos compañeros Los selecciono Le doy copiar Y me voy nuevamente Acá Y le doy Pegar Ahí aparecen Le doy enter Y me aparecen Todos abajo Aquí están Todos los que yo copié Y pegué Ahí están todos ¿Sí? Es la forma Puedo copiar y pegar No hay problema Ya esa lista De pronto la tuvo Previamente Entonces puede copiar Y pegar Samir Hay otras preguntas El profesor Espérame 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 Javier Pozo Dice Entonces se copia El enlace Al calentar Antes de invitar A las personas ¿Cuál enlace? ¿El enlace De De la reunión? No Yo diseñé Mi reunión En el calendario Y esa reunión Automáticamente Cuando yo le de guardar Me pregunta Si quiero enviarla Yo le digo Sí enviar Y se envía Toda la invitación Con la fecha Y todos los invitados Es decir Yo invité A Loreto A Evelyn A Claudia A César Ellos van a ver Quienes están invitados Y se va a enviar Automáticamente El link Cuando ya la persona Va a entrar a la reunión Entra directamente Al link Y ya No tengo que estar Copiando y pegando En el calendar Copio y pego Cuando la invitación Es instantánea Es decir Me surgió de repente La reunión Como estaba haciendo Paulina Yo copio el enlace Y lo envío Oye chicos Esta es la reunión Ahí va el enlace Péguense O cuélguense No sé cómo Digo usted el término Cuélguense del link Para que nos veamos Si es automática Si es de repente Pero la otra Es calendarizada El calendario Envía automáticamente Todo el enlace Y toda la información Que yo monté En esa invitación Si quedó claro Hasta ahí Todo eso De ahí Para arriba Si quedó Profesor Javier Bien ¿Puedo pasar Una última pregunta? Si Dígame Profesor Esperemos Profesores Que la profesora Pamela Y después Profesor Miguel Por favor Ahora ¿Me escucha? Si Cuéntenos Escenario De la próxima semana Yo tengo Una primera clase La próxima semana Miércoles Es 8 de abril De 8 y media A 11 Si tengo Hasta el momento En el portal 40 alumnos Matriculados Para un curso De cuarto año En kinesiología Yo tengo que enviar Previamente Entonces O sea En mi organizador En mi calendar Si yo quiero hacer La primera clase Vía Google Meet A esos 40 estudiantes Matriculados Les envío La invitación Desde ya A través de los correos Pegando los correos Institucionales Si Para organizar La primera clase Y mi primera clase Va a ser Primero explicar El programa De la asignatura Ese va a ser Mi primer material ¿Está bien? ¿Cómo me estoy organizando? ¿Usted lo va a hacer Directamente desde el calendar? ¿No va a usar El aula virtual Ni nada? Si Voy a usar El aula virtual Porque ahí voy a subir El programa Estoy pensando ¿Cómo me organizo Para esa primera sesión? Para estar a las 8 y media Conectándome Con los estudiantes Bueno Puede ser Que usted coloque En su calendar El anuncio Perdón En su aula virtual Le recomendaría Colocar un anuncio En su aula virtual Y debajo El enlace de invitación Y a la vez También usar el calendario Y enviarle Esa invitación también Es decir De manera que ellos No tengan como decir No, no me llegó Estaba anunciado En la aula Se les envió También invitación Por el correo En la plataforma Y también cuelgue Su programa En el aula Y cuelguelo también En el calendario Que va a enviar La invitación De mí Si me hago entender Use los dos medios Para evitar El nunca me llegó No me enteré No supe Entonces evitemos Entonces evitemos Ese tipo De quejas O de respuestas De los chicos Y bombardémoslo Por información Donde más podamos Y la otra La notificación Como les digo Que les llegue Diez minutos antes Media hora antes Y diez minutos otra vez Que les decir Que se notifique Dos veces El mismo día Para que ellos sepan Que hoy Si tengo una clase Se me olvidó O me levanté tarde Recuerde que estamos En un proceso Que se nos olvidan Cosas que teníamos Pendientes en virtuales Porque me ocupé En otra cosa Me puse a lavar la ropa Y se me olvidó Con esto termino Esta es una consulta Que puede ser de consulta De todos y todas Sí, claro, sí Es una nueva forma De hacer clase No sabemos hasta cuándo Así que Yo creo que todos Vamos a estar partiendo La próxima semana De esta modalidad Gracias Profesor Miguel Gracias Gracias Primero Los estudiantes Saben que van a tener Clases La próxima semana Por lo tanto Ellos también Tienen parte de responsabilidad De su preocupación Profesora Pamela Pero creo que está bien Que hay que comunicarle Sobre todo En los primeros años Porque son gente Que viene ingresando Al sistema Ahora Lo que yo quería pedirle Samir Es que hace rato Una profesora Pidió que nos Que le enviara El video De la clase de Zoom Que yo participé En el otro día Ustedes quedaron De enviarlo a todos Creo que deberían De enviarlo a todos Y si no Yo les pido Que por favor También me lo envíen Gracias Este Profesor ¿En qué fecha Estuvo de Zoom Conmigo? Sí Creo que fue Hoy en Marte Creo que fue el viernes El viernes Conmigo Sí Fue el viernes O fue ayer Fue el viernes Parece Bueno Yo le voy a enviar Entonces Si no le envió La de ayer Le envió la de hoy Que igual Estuvo igual Las conferencias Perfecto Sí Pero como quedaron De enviarlas a todos Y no la han enviado A todos Lo que pido Es que esta También la envíen A todos Porque es la forma Que uno tiene Para revisar Las explicaciones Que tú das Cuando uno Este Haciendo Lo suyo Sí, profe Lo tendré en cuenta Gracias Profesor Miguel A mí también Ayer Tuve que hacer Un taller de Zoom Y envié A todos Mis participantes El video Ahora en la eventualidad Si quieren Le puedo volver A enviar ese mismo Pero como es la misma Me da lo mismo Lo importante Lo importante Es que Más de uno Va a poder tener El respaldo Perfecto Lo enviamos hoy Entonces Ok Muy amable Bien Bien Para ir cerrando Entonces Yo espero Que se hayan cerrado Todas las dudas Hayamos concretado Expectativas Entonces la idea De es empezar A usar nuestras herramientas Que tenemos a la mano Y poder Concientizar A nuestros estudiantes De El uso De las herramientas Que tenemos De lo que nos podemos Valer en estos momentos Ya Porque es lo que tenemos Al alcance Para trabajar con ellos Este Y ánimo Y para adelante Con esas clases Con los chicos En la próxima semana No los dejemos ir Que ellos también Se motiven A usar estas herramientas Quedamos hasta ahí ¿Alguna duda Para cerrar ya? No Hasta el momento no Así que agradecerles También el tiempo Y todas sus consultas ¿Pero una consulta? Sí, profesora Lo de todo Una consulta chiquitita Lo que pasa es que Viendo cómo Adjuntaron Los Correos De los estudiantes En Meet ¿Se puede hacer Lo mismo en Zoom? Zoom No tiene Profesora Zoom no tiene Para agregar Invitados Zoom La lleva también Al calendario Todo se lleva Al calendario Todo La invitación Siempre va a ser Desde el calendario Zoom no tiene Para agregar Personas Usted Agrega Al calendario O envía La información Del ID De Zoom A través de un correo También masivo Pero no hay Lista Ok Ya Y lo otro Acá tú me mostraste Que previamente A través del Meet Se pueden poner Los enlaces De YouTube Por ejemplo O los documentos En Zoom ¿Se puede hacer eso? No En Zoom No se montan Archivos Previamente Zoom me deja Compartirlos Durante la reunión Los puedo compartir En el chat Los puedo montar Mostrar también En las pantallas Que estoy compartiendo O montarlos En el chat Puedo montar Todo lo que yo quiera En el chat Como anfitrión Que quede claro No como Como asistente No puedo montar nada Como anfitrión Como yo como monitor De mi reunión Puedo montar cosas En el chat De Zoom Pero en Google Meet Debo montarlo previamente Gracias Bueno profesores Y profesoras Nos despedimos Entonces Recordarles Que cualquier duda Nos puede escribir A Samir A mí también Para estar ahí En contacto Así que Mucho éxito En todo lo que tengan Que hacer Y en este Nuevo semestre Así que Gracias Muchas felicidades Adiós